Hola amigos, estamos en la lección 15 de guitarra desde cero. En esta lección vamos a aprender un rasgueo con el que puedes resolver las canciones que estén en ritmo de rock. Para resolver este rasgueo vamos a usar como base un rasgueo que ya conocemos. En la mano izquierda vamos a poner el acorde de mi menor. En la mano derecha recordemos que el primer rasgueo que aprendimos, el rasgueo básico fue. Y luego aprendimos también el rasgueo básico número 1, que era sustituir la bajada con un apagado. Vamos a juntar dos de estos rasgueos, dos y los dos compases de este rasgueo básico juntos van a ser un compás de rock. Solo que al primero le vamos a eliminar, vamos a silenciar la primera subida con índice. El segundo rasgueo lo dejamos tal cual. Entonces van a quedar, de los ocho movimientos, van a quedar solamente siete. Y te va a sonar así. Esos siete movimientos constituyen un compás de rasgueo de rock. Bien vamos a poner una canción como ejemplo para poder usar este rasgueo. Tenemos ahí una progresión de cinco acordes, la mayoría de ellos muy conocidos. Tenemos el mi menor y un nuevo acorde que es el si menor, con cejilla en el segundo traste. Es como un la menor. Como simplemente la menor, sustituimos los dedos para tener libre el dedo índice y luego corremos aquí y ponemos la cejilla en el segundo traste. Luego tenemos el la menor, el sol mayor y el si séptima. Con esos cinco acordes y el rasgueo de rock vamos a tocar esta progresión. Con esos cinco acordes. Con esos cinco acordes. Esta progresión la practicas lo más lento posible para que no haya opción de equivocarse. Luego va subiendo la velocidad progresiva y naturalmente hasta que logres una velocidad más o menos. bien tenemos resuelta la progresión, tenemos resuelto el rasgueo, vamos a intentar tocar la canción. Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Bien, practígalo mucho y te espero en la próxima lección.